La sala de espera de un hospital de oncología es un espacio sumamente especial. Es un lugar donde puede cambiar radicalmente el transcurso de tu vida. Y esta sala de espera se convertirá en el entorno rutinario de las personas que estén en un tratamiento contra el cáncer donde experimentarán largas esperas y una carga emocional y de estrés muy elevada. Y hoy te quiero compartir un proyecto de transformación de una sala de espera de un hospital oncológico que nos pidieron y te quiero mostrar el método de trabajo que realizamos para afrontar este tipo de proyectos. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la transformación y humanización de organizaciones con una visión integral incluyendo estrategia, actividades, comunicación, procesos y cambio cultural pero con un especial énfasis en la creación y en el cambio de espacios de bienestar. Unos espacios que ayudan a anclar estos cambios culturales. Si os interesa conocer más os voy a dejar aquí arriba un vídeo con proyectos de humanización para centros asistenciales. Un hospital nos solicitó realizar un proyecto de humanización de la experiencia de los pacientes oncológicos en la sala de espera. Y en la medida en que fuimos trabajando y que fuimos realizando investigaciones nos dimos cuenta y fuimos tomando conciencia de la importancia que tenía la sala de espera dentro de un hospital oncológico. Muchos podéis pensar que una sala de espera es un lugar sin especial importancia. Pero más que una sala de espera es un espacio donde puede cambiar radicalmente el transcurso de tu vida y donde vas a pasar quizás los momentos más angustiosos y con mayor nivel de estrés de tu vida. El paciente oncológico convertirá estas salas de espera en su entorno rutinario durante aproximadamente 8 o 10 semanas. Según estudios realizados, el tiempo medio de consulta con el médico es de solo 9,1 minutos. Sin embargo, los tiempos de espera pueden llegar a superar las 5 o 6 horas. Todos los pacientes con los que hemos hablado coinciden en lo interminables que se les hacen las esperas y en el impacto negativo que tienen en su estado de ánimo. El objetivo final debería ser que este tipo de salas no tuviesen una razón de existir. Eso significaría que ya no habrían esperas. Pero en la medida en que hayan esperas, este tipo de salas van a ser espacios delicados que necesitan una especial atención y un reaplanteamiento centrado en la persona. Para mí, la investigación es la fase clave si queremos crear proyectos que tengan un impacto verdadero. Es por ello que del 100% del tiempo dedicamos el 80% a la investigación y una vez realizada y teniendo las conclusiones, dedicamos el 20% a diseñar esas soluciones. Para entender bien las necesidades que tienen los usuarios de este tipo de espacios, hemos dividido la investigación en dos partes. La primera en fuentes primarias, donde hemos hablado y entrevistado a diferentes perfiles del personal sanitario, desde médicos, personal de enfermería, de recepción, de administración, incluso hasta con personal de limpieza. Hemos entrevistado también a pacientes que han vivido en primera persona el proceso, acompañantes de pacientes y también asociaciones de pacientes. De esta manera, lo que nos aseguramos es tener una visión global en las diferentes ópticas para asegurarnos que no damos nada por supuesto y todo lo que diseñamos a posteriori se basa en las necesidades reales de los diferentes usuarios. Y la segunda parte de la investigación nos basamos en fuentes externas, donde recurrimos a diferentes estudios científicos e investigaciones internacionales que habían tratado este tema. Te voy a agrupar en cinco áreas las principales conclusiones que hemos extraído de nuestras investigaciones y de nuestras entrevistas. La primera área es todo lo relacionado con la información. La falta de información orientativa sobre el tiempo de espera restante ha sido considerado como el principal generador de estrés para los pacientes, hasta el punto que el director de Health and Environments de Steelcase Health afirma que la información puede llegar a ser el mejor antídoto para la ansiedad en las salas de espera. Un comentario muy generalizado es que no entienden por qué no pueden saber a través de un panel informativo o de cualquier otra vía cuánto es el tiempo que les queda para su turno y de esa manera poder organizar mejor su tiempo. El punto número dos es la relación con los demás, ya sea con otros pacientes o con los acompañantes de los pacientes que están en la sala de espera. Los pacientes comentan que son espacios muy ruidosos y en general debido a las conversaciones que tienen los acompañantes de los pacientes, que son personas que se encuentran bien y están aburridos por el hecho de tener que pasar tanto rato en estas salas de espera. Las conversaciones de otros pacientes en la sala de espera también les generan un impacto negativo en su estado de ánimo y para ello quiero compartir con vosotros un testimonio que nos dio un paciente. Otro concepto que existe entre los pacientes es su sensación de falta de privacidad y es que cuando estás en este nivel de estrés lo último que quieres es estar sentado con extraños. De hecho, en un estudio realizado por Herman Miller se demostró que los dos asientos que estaban más aislados son los que más se utilizaban en la sala de espera. La tercera área de investigación es la que tiene que ver con el mobiliario y aquí sé que hay un consenso unánime de que el mobiliario de las salas de espera no es ni mucho menos el más adecuado. Estamos hablando de sillas rectas, en formato lineal, poco ergonómicas, incómodas y todo el mundo viendo pasar los turnos en una pantalla. Existe una falta de espacio para objetos personales y dispositivos tecnológicos. Tal es así que un estudio internacional demostraba que el 80% de los asientos estaban ocupados por objetos personales y no por personas, ya sean bolsos, mochilas, etc. Solicitan que haya más variedad de asientos, ya que las dinámicas de los pacientes y los acompañantes de los pacientes son muy distintas y, por ejemplo, solicitaban que los asientos pudiesen reclinarse. Un estudio que me parece muy interesante de ecología del paciente demuestra que el utilizar mobiliario que sea estético dobla la percepción de cura y reduce la ansiedad a los pacientes. En un estudio internacional de Healing Spaces demostraban cómo el uso de colores y el uso de madera mejoraba el bienestar de las personas. Y si queréis saber más sobre eso, os recomiendo echar un vistazo en este vídeo donde os abro sobre la biofilia y los beneficios en nuestra salud de estar en contacto con entornos naturales. El cuarto punto son las actividades que se realizan en la sala de espera, que es muy relevante porque, como os he comentado, las esperas son muy largas, el estrés que genera estar esperando los resultados de tus pruebas genera mucha ansiedad y todos los pacientes afirman que una distracción positiva les ayudaría a minimizar esta ansiedad y este estrés que sienten. Muchos pacientes comentan que sería muy interesante poder disponer de material de lectura de calidad para sus esperas, ya sea prensa diaria o algún libro interesante. Un estudio realizado por la California Healthcare Foundation sobre experiencia del paciente hizo un listado de las actividades que funcionaban como distracción positiva para los pacientes. Entre ellas destacaban el uso de los dispositivos móviles, material educativo, el poder ver películas en una televisión y el tener vistas al exterior. El quinto punto tiene que ver con todo lo que es estimulación sensorial. En un estudio internacional de Lindbergh & Holmes demostraron que se pueden implantar estimulaciones sensoriales que ayudaban a bajar el nivel de ansiedad de los pacientes. Y esto lo hacían a través de la iluminación, de la temperatura, de una música suave y de unos colores energéticos que fuesen cálidos. Os quiero compartir dos testimonios de dos pacientes que creo que ejemplifican muy bien la necesidad de una estimulación sensorial positiva. Los que me conocéis sabéis que soy un gran defensor de recuperar el contacto con la naturaleza y de introducir la naturaleza en espacios como los hospitales. Y me gustaría compartir con vosotros un estudio muy interesante que hizo Sara Blasch sobre el impacto que tiene la naturaleza en las salas de espera de oncología. Los resultados de este estudio fueron reveladores. El 81% de los usuarios confirmó que se habían visto afectados positivamente por la existencia de plantas. El 62% de los usuarios prefieren plantas naturales y el 76% afirman que prefieren plantas artificiales a no tener ningún tipo de planta. Una vez realizada toda la investigación y cuando ya conocíamos las verdaderas necesidades de los diferentes perfiles empezamos a crear un diseño de transformación que intentase solucionar los diferentes requisitos que habíamos encontrado. Aquí podéis ver cómo dividimos el espacio en tres. Una sala de estar multifuncional, una zona de entretenimiento y un espacio de relajación y de desconexión. En la sala de estar podéis comprobar cómo hemos utilizado diferentes tipos de asientos. Desde sillas para que puedas tener una privacidad y estar más aislado, espacios para grupos y luego una mesa donde puedes conectar tus dispositivos móviles y donde puedes leer o escribir. Arriba a la izquierda en amarillo podéis comprobar un mural artístico donde incluíamos frases motivadoras de pacientes que habían superado satisfactoriamente el proceso del cáncer para dar ánimos a las personas que estaban en la sala de espera. Y también el uso de naturaleza y de la conexión con las vistas al exterior. En la sala interactiva propusimos un espacio semiabierto donde se podrían realizar actividades como la arteterapia y todo ello alrededor de una biblioteca donde podía albergar desde libros de calidad, prensa escrita, material de entretenimiento y una televisión donde podrían visualizar películas. Envolviéndolo por un mural con un paisaje que fuese relajante y terapéutico. Y una tercera área para aquellas personas que necesiten una desconexión y puedan disponer de un asiento que sea reclinable y que tengan unas vistas al exterior. Como habéis podido comprobar hay muchísimas posibilidades de mejorar la vida y la experiencia de los pacientes a través de una gestión adecuada de los espacios de los centros asistenciales. La clave, como os comentaba, es hacer una investigación muy rigurosa, no dar nada por supuesto, abrir la mente y poner siempre a las personas en el centro cuando tengamos que tomar cualquier tipo de decisión. Puedes escribirme en los comentarios de este vídeo qué espacios consideras según tu opinión que es urgente y que empiecen a transformarse. Muchas gracias por tu atención, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si te gustaría recibir contenidos como el de este vídeo y lo más importante de todo que tengas un bonito día. ¡Gracias!